Mi otro retrato. El espectro más infame del lugar es el jinete sin cabeza, de quien se dice que es el fantasma de un antiguo soldado esiano al que alcanzó una bala de cañón en la cabeza durante alguna batalla sin nombre de la guerra de la independencia de Estados Unidos y que cabalga hacia la escena de la batalla en una nocturna búsqueda de su cabeza. La leyenda narra el relato del Chavot Crane, un profesor de escuela extremadamente supersticioso de Connecticut que es enamora de la joven de 18 años Katrina Van Tassel, hija única de Baltus Van Tassel, un adinerado granjero del pueblo, y de su fortuna, a la que también pretende el joven y rudo Abraham Brom a Boges Van Brunt. Una plácida noche el ambicioso docente asiste a una fiesta en casa de los Van Tassel. Baila, disfruta del festín y escucha los fantasmagóricos relatos que narran Brom y el resto de los lugareños, aunque su único propósito es declararse a Katrina después de que los invitados se marchen. Tras una insatisfactoria declaración, el Chavot cabalga a casa a través de los esperuznantes bosque entre la granja de los Van Tassel y el asentamiento de Sleek Piojo. Según va pasando por los supuestos lugares encantados, su activa imaginación se ve abrumada por las historias de espíritus narradas en la fiesta de la cosecha. En cierto momento el jinete se le aparece. En una frenética carrera nacía el puente adyacente al cementerio de la antigua iglesia holandesa del valle, donde se decía que el antiguo jinete se desvanecería en un destello de llamas y azufre, el Chavot caballo hacia la parte baja del valle. Aún así, para horror del pedagogo, el macabro espíritu alcanzó el puente, encabritó a su caballo y arrojó su decapitada cabeza a la aterrorizada cara del Chavot Crane. A la noche siguiente, el Chavot había desaparecido misteriosamente del pueblo, permiten de Encontrina se casase con Marón, de quien se comentaba que sabía demasiado sobre los acontecimientos cuando se narraba el relato del Chavot en el pueblo. De hecho, los únicos elementos encontrados sobre la desaparición del profesor fueron su caballo, su sombrero y una misteriosa calabaza destrozada en ese mismo lugar. Aunque la naturaleza del jinete queda abierta a la libre interpretación, la historia insinúa que el jinete era en realidad broma.